No chicos, listo, a ver quién me ayuda, ya, listo, ten clase, ya, muy bien, alguien está con nosotros chicos, miren, buenos días, ¿cómo están chicos? Oh, buenos días, ¿quién quiere cantar conmigo? Yo, yo, ¿quién más? Ok, ok, ya mi amor, ya, 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 te va a dar tu jarabe tu mamá y te va a pasar tu picazón, ya, listo, entonces, cantar conmigo el día, amigos, chicos, buenos días. Voy a cantar mi canción, chicos, ¿quieren cantar mi canción? ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo está? ¡Buenos días! ¿Eso es? ¿Está muy bien? ¡Buenos días! Hemos lo posible para hacer buenos amigos. ¿Cómo está Adriano? ¿Cómo está? ¡Buenos días! ¡Ok amigo! ¿Cómo está Mateo? ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Ok amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¡Ariana! ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Ok! ¿Cómo está Tashita? ¿Cómo está? ¡Olé! ¡Excelente mi Tasha! ¿Cómo está? ¿Cómo está Adriano? ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Ok! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, ¿quieren cantar mi canción? ¿Sí? ¿Quieren cantar mi canción? ¡Sí! Entonces cantamos a la una, a la dos, a la tres, había sapos, 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 sapos. allá les contó, contó, contó se le dio ¿qué se llamaba? Jesús 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 ¿qué se dice chicos? me encantó que cantaran todos conmigo un abrazo un abrazo así, así, así bien amacucado vamos mamá estoy muy contenta, me voy muy contenta chicos, adiós, adiós nos vemos en el próximo vídeo bye ay adiós ok ok pero ha venido alguien más el día de hoy con nosotros ta 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 mira me encantan los niños ta 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 hola chicos, ¿cómo están? yo soy la vaca Lola la vaca Lola que le gusta a los niños que yo le doy mi que les brinda mi leche mi queso mi mantequilla ¿a quién le gusta la vaca Lola? la vaca Lola la vaca Lola la vaca Lola ¿a quién le gusta la leche? a mí a mí ok entonces vas a ser fuerte y grande y grandote vas a crecer ¿a quién más le gusta la leche? yo yo ok wow entonces van a ser fuertes y sanos y toman mi leche y el quesito el quesito también les gusta sí ok entonces van a ser fuertes sus huesos van a estar bien fuertes y sanos muy bien entonces quiero que cante mi canción ¿qué haces? ¿qué haces? ok excelente mis chicos han cantado con la vaca Lola y la vaca Lola se irá feliz un besote buenos días chicas buenos días ok han cantado con la ranita con mi zapito han cantado con la vaca Lola y conmigo no han cantado ¿cantamos? listo ya vamos a cantar bienvenido ya chicos listo a la una a la dos y a las tres bienvenidos a esta mañana me da mucho gusto para te saludar bienvenidos a esta mañana me da mucho gusto para te saludar un beso un beso volar un beso volar un beso volar conmigo no te bailar orándote en la mano No, te puedes asaltar. Así, así. Así, así. Ok, chicos, no, bienvenido a nuestra clase de comunicación, donde vamos a aprender las vocales, las adivinanzas, muchas cosas de verdad, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a cantar la canción de la creación. ¿Quién quiere cantar conmigo? Ok, entonces, mis manos arriba. Listo. Las estrellitas que están en el cielo brillan, 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 brillan. ¿Qué más sigue? Las palomitas, las palomitas. Ah, las palomitas que están en el aire. Vuelan, 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 vuelan. ¿Qué más sigue? Los caballitos, los caballitos, los caballitos, los caballitos que están en el campo. ¿Cómo hacen? Trotan, 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 trotan. ¿Qué más siguen, chicos? Los caballitos, los caballitos, los caballitos, los caballitos que están en el agua. Nada, 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 nada. Ok, a ver, una más, ¿ya? Las estrellitas que están en el cielo brillan, 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 brillan. Los pececitos que están en el agua. Ok, a ver, bravo, 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 bravo. Entonces ya cantamos muchas canciones. Ahora, ¿quién le dice cómo está el día hoy? ¿Habrá salido el señor Sol? Sí. ¿Ah, sí? A ver, vamos a ver la ventanita, a ver, a ver, a ver, se ha salido el señor Sol. Parece que todavía, ¿no? Parece que está recién. ¿Quién, quién? ¡Ah! Entonces, ¿qué hacemos cuando no sale el Solcito? ¡Hala una, la dos y las tres! Salta el Solcito, calienta el solcito. A ver, por mañana, por dos a la semana. ¿Sol, sí? ¡No! Ok. Muy bien. A ver, voy a preguntar a un amigo. A ver, mi amigo que está atento a la pantallita, le voy a preguntar. ¡Mateo! ¿Qué día estamos hoy, Mateito? ¿Qué día estamos hoy? Viernes. ¡Ah! Hoy estamos viernes de viento. ¿Será el primer día de clase o el último día de clase? No, la voy a preguntar si es el primer día de clase o el último. ¡Hoy es el último día! ¿Mañana nos conectaremos? Sí. ¿Mamá? Mañana es sábado. ¡Ah! Porque mañana es sábado. Y los sábados y domingos no nos vemos, no nos conectamos. ¡Correctamos! ¡Ah! ¡Sí! Entonces, a ver, Adriano, ya que me está mirando, Adriano, que está atento. ¿Cuántos días tiene la semana, Adriano? ¡Siete días! ¡Excelente! ¡Bravo, bravo! ¡Claro! La semana tiene siete días. ¿Y cuáles serán esos días? A ver. ¡Lunes! Ah, entonces vamos a cantar, ¿ya? Entonces, vamos a cantar. Lunes de luna, martes de mandillo, miemones de miel, jueves de juego, y el jueves de viento. Y domingo, domingo, domino, y domingo, domino, y ayer fue día, jueves, hoy día, ¿qué día será? ¡Tarararán, tarararán, tararán, 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 viernes, viernes de viento! Ok, 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 ok. Ya, vamos a cantar otra última canción. ¡Ser feliz! ¿Quiénes quieren estar felices del día de hoy? ¡Ok! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ok! Vamos a cantar a ver. ¿Quiénes son felices del día de hoy? ¡Ok! ¿Y cómo es cuando estamos felices? ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Acláude así! ¡Feliz, feliz! ¡Acláude así! ¡Feliz, feliz! ¡Acláude así! ¡Acláude así! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Acláude así! ¡Acláude así! ¡No, mi cacheta no tiene! ¡Estás de mala, 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 mala zapatea! ¿Quiénes traen palazos? ¡Estás de mala, mala, mala zapatea! ¡Estás de mala, mala, mala zapatea! ¡Zapatea! ¡Estás de mala, mala, mala zapatea! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No puedo creerlo, no puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Sueño, sueño dormida! ¡Qué te sirve, sueño, sueño dormida! ¡Sueño, sueño, sueño dormida! ¡Buenos sueños! ¡Mira! Si estás feliz, feliz Si estás feliz, feliz, feliz Si estás feliz, feliz, feliz Aplaude así, aplaude así Si estás feliz, feliz, feliz Aplaude así ¡Ok! ¡Excelente, mis chicos! Muy bien el día de hoy, chicos Listo, listo, entonces Vamos a nuestro tema de hoy Vamos a completar Escuchen Yo tengo acá ¿Qué será? Una casa Una casa Una casa, una casita Luego tengo aquí un ¿Qué es eso? Un payaso Un payasito, un payasito Plim, plim Payasito, plim, plim Se pinchó la nariz Con fuerte estornudo Dijo ¡Ah! ¡Sí! Dijo ¡Ah! ¡Sí! A ver, otra vez ya Payasito, plim, plim Se pinchó la nariz Con fuerte estornudo Dijo ¡Ah! ¡Ah! Dijo ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Después tengo otro amigo que ha venido el día de hoy ¿Quién será? Conejo ¡Oh! Conejo ¿Cómo hace el conejo? Saltan, saltan las conejitas Saltan, saltan los conejitos Mueve, mueve Sus orejas mueve Mueve, mueve Sus orejas mueve El más chiquitito dice El más chiquitito dice Será mamá Será papá La, 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 la La, 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 la ¡Ah! ¡Qué! Después tenemos ¿A quién le gusta? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Uva! ¡Uvas! ¿No? ¿Y quién conoce este animalito que siempre está en las ocultas? ¡Uva! 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 Ese es una oruga ¡Uva! 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 Entonces el día de hoy vamos a escribir su nombre Ya vamos a completar con las vocales su nombre ¡Ajá! Vamos a completar ¿A quién conoce este animalito? ¡Uva! 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 A ver ¿Quién conoce esta vocal? ¡Uva! ¡Ah! ¡Excelente Adriano! A mi vocal A de avión A de araña A de asa ¡Muy bien! ¡Sigue tu vocal amigo! ¿Quién conoce? ¡U! 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 U de uva, u de uña. Y siguiente vocal. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, esa cinta! ¡Oh! Voy a mandar su happy face. Happy face. ¡No está! Voy a mandar su... ¿Quién quiere happy face? ¡Yo! Muy bien. Mateito, happy face. ¿Quién más quiere happy face? ¡Yo! Muy bien. Ya, tú también. Muy bien. Adriana y Ariana. ¿Y quién quiere estar? ¡Está! ¿Quién quiere estar? ¡Está! Ya, ahí está. ¡Sachita, tú! ¡Sachita! Ya, Sachita su estar. ¡Ok! ¡Oh! ¡Bravo! ¿Y quién vamos a estar vocalmente? ¡Bien! 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 ¡Y mi última vocal! ¡Bien! 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 ¿Cantamos la canción de las vocales? ¡Bien! ¡Ya! ¡Listo! Ahora, ¿con qué vocal empezamos? ¡Nam! ¡Ah! ¡Ya! Salió la A, salió la A, no sé a dónde va, salió la A, no sé a dónde va, se fue a comprar regalo a su mamá. Se fue a comprar regalo a su mamá. ¡A, a, 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 a! ¡Qué cine! ¡Eh! Salió la A, salió la A, no sé a dónde fue, salió la A, salió la A, no sé a dónde fue, se fue su tía Marta a tomar siudé, se fue su tía Marta a tomar siudé. ¡Eh, eh, 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 ¿qué sigue? ¡La I! ¡Oh! ¡La I! ¡Laishailey en su sombrero! ¡Oh! ¡Excelente, Adriano! ¡Salió la! ¡Salió la! ¡Y peando! ¡Ya, Adrián! ¡No cuídela porque yo tengo mi cronocos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yari no estaba! ¡Yari ya entró! ¡Ya! ¡Yari ya entró! ¡Entonces cantamos de nuevo! ¡Ya! ¡Listo! ¿Quién quiere ser la A? ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ariana va a ser la A! ¿Y quién quiere ser la E? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Yarecito! ¡Buenos días! ¿Y quién quiere ser la I? ¡Yo! 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 ¡Excelente, amigo! ¿Y quién quiere ser la O? ¡Yo! 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 ¡Ok! ¡Sachita! ¡Excelente! ¿Y quién quiere ser la U? ¡Yo! ¡Ok! Entonces cuando yo mencione la vocal tú bailas ¿Ya? ¡Aplaudes! ¿Ya? ¿Ya? ¡Listo! Salió la A, salió la A, salió la A, no sé a dónde fue Salió la A, salió la A, no sé a dónde fue ¡Ay! ¡Tiene que aplaudir la A! ¿Qué? ¡L host, la A, la A, la A, ¿Quién es la A? ¡Ah! ¡Chadecito! ¡Aplaudes! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ja! ¡Entonces aplaudes! ¡Salió la A, salió la A, no sé a dónde fue! ¡No! Se fue su tía Marta a tomarse un té. Se fue su tía Marta a tomarse un té. ¿Quién sigue? La I. La I. Salió la I, salió la I, no sé a dónde fue. Salió la I, salió la I, no sé a dónde fue. Se fue comprar un punto para ti. Se fue comprar un punto para ti. ¿Quién sigue? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sachita! Salió la O, salió la O, no sé a dónde fue. Salió la O, salió la O, no sé a dónde fue. Se fue comer tamales y engordó. Se fue comer tamales y engordó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Quién sigue? La U. La U. Salió la U, salió la U, no sé a dónde fue. Salió la U, salió la U, no sé a dónde fue. Se fue su bicicleta, llegó al Perú. Se fue su bicicleta, llegó al Perú. U, A, E, I, O, U, A, A. U, A, E, I, O, U, A, A. ¡Listo! ¡Excelente! ¡Bravo, bravo! Un beso para ustedes. Listo, muy bien. Listo. Así entonces vamos a trabajar entonces nuestra hojita. El día de hoy, miren, vamos a completar su nombre de cada figura. Primero tenemos nuestra casita, ¿ya? La casita, vamos a completar su nombre de la casita, ¿ya? Solamente van a escribir la vocal, ¿ya? ¡Listo! Ya. Pero ahí, chicos, pero ahí nos quedamos. Ya, chicos, ahí nos quedamos porque dentro de 10 minutitos nos volvemos a conectar, ¿ya? Vayan sacando sus hojitas, ¿ok? ¡Listo! 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 No, sí, también, no, no estaba. Está de acá, miren, miren, señora Teresa. Sí. Ahí ya, ya, miren. Muy bien. ¡Listo! ¡Listo! No se demoren en conectarse. Ok. Ok.